¡Suscríbete al canal! Ok, muy bien. Pero ustedes que se conocen ya desde hace tanto tiempo, ¿qué es algo que nos puedes contar acerca de cada uno? No, no, todos son tremendas personas. Con Wisin, pues ni hablar porque es como el príncipe de Calley y es un señor con Fonso igual. Los conozco porque tuve la suerte de llegar a Puerto Rico hace muchos años y son personas espectaculares. Para ellos, así como pienso yo de la competencia, es una excusa para pasarla bien, para divertirnos y para aportarle a gente que a través del formato de la voz busca tener una oportunidad. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero bueno, sí, sí estuvo muy tierno, muy bonito. Pero... Voten por mí. Pero sí, exactamente. O sea, eres competitivo, queremos ganar, ¿no? Team Vives. Mi estrategia es, ¿sabes? Mi estrategia es diferente. ¿No vas a compartir nada? No. A ver, algo, un tantito de... No, no, no me verás nunca. No, ok. No me verás así nunca. Armas secretas, armas secretas de gobernada, ¿no? Voy tranquilo. Tranquil. No tengo afán, no tengo nada que ganar. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Me apunto completamente desde ya, lo digo, desde ya. Escuchen bien, soy Team Vives. Para que sepan, porque... O sea, ya con esas palabras... Yo soy Team... Yo soy Team Guzmán. ¡Eh! ¡Guzmán! ¡Eh! ¡Nos vemos, Guzmán! ¿Ah? Alianzas, aquí tenemos alianzas. Bueno, felicidades. No, pero con Wisin también tengo un Wisin. No, claro. Pero ya... Los dos buricos así, también, no. Mejor dicho, Eira, vamos a compartirlo. ¡Team Vives! ¡Team Vives! ¡All the way! ¡Team Vives! Ya saben, busquenme. ¡Team Vives! ¡Team Marín! ¡Chau! ¿Estás viendo lo mismo que yo?